RIMON ¿Está bien? Se fueron atrás del 5 del 1 de bien Atrás del 5 PASARÁN 2 PASARÁN 3 Pielas ¿Dónde está la decisión del sabor? No las malas PASARÁN 3 PASARÁN 3 PASARÁN 3 PASARÁN 4 PASARÁN 3 Esto es cariño, esto es vida, es mi destino, es mi alza Esto es cariño, esto es vida, es mi destino, es mi destino, es mi alza Esto es cariño, esto es vida, es mi destino, es mi alza Eres mi destino, eres mi alza ¡Pugilín! ¿Dónde está Pugilín? ¡Ay, querido! Tomará, tomará ¿Dónde están las familias? ¡Soloquita! ¡Eso! ¡Comita concha! ¡Pugilín! ¡Oiga, aquí va! ¡Báilalo! ¡Pero sí! ¡Pugilín! 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 ¡Pugilín!